¿Sabías que tu pequeño puede aprender geometría mientras juega? El encaje de figuras geométricas de Educate ayuda a los niños a reconocer y a distinguir diferentes formas, desarrollando habilidades motrices y coordinación ojo-mano al encajar cada pieza. Además, potencia su pensamiento lógico-matemático al contar las clavijas de madera y asociarlas con las figuras geométricas correspondientes. Un juguete que no solo entretiene, sino que también construye el aprendizaje desde una tempranedad, haciendo que cada momento de juego cuente. Descubre cómo el encaje de figuras geométricas de Educate puede transformar el juego de tu hijo en una experiencia de aprendizaje divertida y educativa. Haz que sus habilidades crezcan mientras se divierten.